¿Cuál es el inconveniente que están teniendo? Buen día. Hola, buen día Karina, buen día a toda tu audiencia. Bueno, comenzar a comentarte algo, digamos, comienzo no por una cuestión prioritaria, sino porque fui quien primero tuve el descuento del suplemento docente en nuestra jubilación, sin saber por qué, y empezamos a batallar, digamos, para saber cuál era el motivo de ese descuento del suplemento docente. En lo personal, después de meses, porque este descuento se produce en mi haber jubilatorio en el mes de octubre, que es un aporte muy importante el que se me descuenta entre el 50 y el 55% de mi jubilación. Y a partir de allí, bueno, empezar a trabajar con ANSES solicitando cuáles son las causas que provocan ese descuento. En principio, lo que nos dicen es que nosotros citan un artículo que está mal citado en principio porque hablan de que estamos en relación de dependencia, no entendíamos esta cuestión. Digamos, el artículo 11 del decreto 33 dice que se suspenderá el suplemento especial docente, solamente en caso de que nosotros tengamos relación de dependencia. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar. En principio, en el mes de diciembre, a fines de diciembre, yo renuncio a la dieta provisoriamente para salir de la incompatibilidad. Mandamos, le dije a la concejala Retegui lo que nos estaba sucediendo para que cuando ella asumió no le ocurriera lo mismo. Suponíamos que no iba a pasar, ella va a contar su experiencia, pero, bueno, no solamente la dieta, digamos, ahora se nos estaría imputando por una serie de aconteceres que fuimos averiguando en el camino, se nos estaría imputando que sería incompatible el cargo con nuestra jubilación. A ver si puedo entender, a ver si puedo entender, el tema es complejo y serio. ¿Les descuentan alrededor del 60% de lo que cobran como jubiladas por ser concejales? Sí. Y, digamos, ¿esto ya está? ¿Ha habido incompatibilidades así de esta naturaleza? No. Tenemos antecedentes en la provincia de quienes hoy son concejales y concejalas que, habiendo renunciado a la dieta, cobran su jubilación completa, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es cobrar la jubilación. cobrar la dieta es un derecho, sí es un derecho, por una actividad que, y está establecido por carta orgánica. Pero entre una cosa y la otra, después de 35 años de actividad en la docencia, personalmente, quiero recuperar mi jubilación. O sea que, a ver, esto de que les pidan que renuncien a la dieta, ¿está bien y está escrito en algún lado? Primero, a ver, ustedes cobran una jubilación por todos los años de trabajo en educación. Van en listas, como derecho que tenemos todos los ciudadanos, y fueron electas. Eso les hace, digamos, les genera un derecho también a cobrar una dieta por el trabajo como concejal. Cobrarían la jubilación, por un lado, porque eso no tiene nada que ver, es lo que trabajaron, y la dieta por el labor como cobra cualquier concejal. Bueno, ¿no cobran la dieta? ¿Renuncian a la dieta? ¿Y les descuentan el 60% del haber jubilatorio por ser concejales? Sí. A ver, Mirta. Buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días y gracias por este espacio. La verdad que es un tema que nos tiene muy preocupadas. Yo en su momento, cuando asumí en el mes de octubre el cargo de concejal, fui a Recursos Humanos sabiendo lo que le pasaba a Mónica. Me aseguraron que no, que me quedara tranquila, por eso no renuncié en su momento a la dieta, en el mes de enero me encuentro cuando voy a percibir mis haberes jubilatorios, con que tenía un poco menos de la mitad de lo que cobro habitualmente. Bueno, empezamos los reclamos en forma conjunta. Hemos buscado asesoramientos legales, contables, ANSES, AFIP, y realmente los tiempos también nos están extendiendo mucho. La administración pública no está dando en tiempo y forma estos haberes, estas respuestas que están perjudicando a nuestros haberes, que son importantes, y nosotros seguimos realizando la actividad, hemos renunciado a la dieta, enviamos al intendente municipal de Río Colorado en su momento el 5 de febrero, exactamente, una nota en forma conjunta, haciendo estos reclamos y pidiendo justificativos y explicaciones de cómo se liquida, porque no entendíamos, porque a medida de que uno va analizando la carta orgánica, va analizando este artículo, y va analizando leyes laborales, nos vamos dando cuenta de que nosotros nunca tuvimos un alta laboral, que no somos empleadas ni municipales, ni provinciales. No, no, ustedes son electas, ¿que en algún lugar figuraban como empleadas? Sí, 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 figuramos. ¿En dónde? En AFIP. ¿En AFIP, pero empleadas de quién? Bueno. Porque ustedes son jubiladas de educación. Nosotros tenemos un recibo de suel, un recibo de dieta, deberíamos tener un recibo para cobrar nuestra dieta, en el que diga dieta. ¿Y no dice? No, dice sueldo básico. Sueldo básico. Sueldo básico. Y ese recibo, ¿quién lo emite? La municipalidad de Río Colorado. Ajá. Pero, a través de un convenio, cuando se pierde la caja de jubilación, que es lo que nos dice la asesora legal y técnica... Acércate, por favor, Mónica, un parienta. Sí, la asesora legal y técnica nos dice que cuando se pierde la caja de jubilación, hay un convenio en el que la provincia hace los aportes de jubilación, por ejemplo, y el aporte especial, digamos, solidario a AFIP con el CUID de la provincia. O sea, nosotros tenemos un recibo de haberes dictado o determinado por la municipalidad de Río Colorado y el otro que sacamos en AFIP con el número de CUID de AFIP, donde dice que somos activas y que además somos empleadas públicas provinciales. O sea, ustedes figuran como empleadas públicas provinciales. Sí, en los recibos de AFIP. ¿Y eso es lo que les está generando la incompatibilidad con sus jubilaciones? Sí, porque en el cruce de información, ANSES hace lo que corresponde. ANSES, nosotros aparecemos en AFIP como empleadas públicas provinciales activas. La respuesta del municipio de Río Colorado, del señor intendente y de la asesora legal y técnica, dice que no nos encontramos en relación de dependencia con la municipalidad de Río Colorado y no estamos alcanzadas por las previsiones contempladas en la ley de contrato de trabajo. Porque en realidad, si tuvimos un alta laboral, no lo sabemos. Porque si tuviéramos que fuéramos empleadas municipales o provinciales, deberíamos tener aguinaldo, vacaciones. Y somos jubiladas que tenemos, estamos aportando a la jubilación. O sea, y ustedes, a ver, les recortaron el 60%. Sí. Renunciaron a la... Ustedes renunciaron a la jubilación. Sí, sí, sí. Les cortaron el 60%. Y ya hicieron aportes toda la vida, ¿no? Sí, 36 años en mi caso. Siguen haciendo aportes. Exacto. Cobrando el 40% de la jubilación. ¿Qué pasa con la obra social? ¿La pagan dos veces? Sí. Ajá. ¿Y quién puso? ¿Y qué cosa? El seguro también. El seguro también. ¿Quién las puso como empleadas públicas provinciales? Acá figura que la provincia de Río Negro, cuando nos carga en AFIP, en la categoría donde dice modalidad de contratación, dice empleo público provincial. ¿Esto le está pasando a otros jubilados, supongamos, docentes, por el régimen que tienen y demás en la provincia? Lo que nosotros sabemos, por las averiguaciones que hemos realizado, es que quien se aviva y averigua antes, renuncia ni bien asume a su dieta y como no figura en ningún lado. Entonces, digamos, hay que ser como tramposo en esta cuestión, ¿no? Digamos, no declarar que sos concejal, no declarás que tenés una actividad política y entonces, al no saltar los datos, uno sigue percibiendo la jubilación como corresponde. Realmente es engorroso el tema, la verdad es que es muy difícil de entender, a nosotros nos lleva bastante tiempo y cada vez que vamos hurgueteando y averiguando, nos reunimos permanentemente con la concejal y con asesores técnicos, contadores y abogados, y la verdad es que hasta desde lo político, digamos, es una aberración lo que está sucediendo. No tenemos, digamos, un camino porque por un lado recibimos nuestra percepción, dice, sueldo básico, pero por el otro lado el señor intendente y su asesora legal y técnica dice que no estamos en relación de dependencia. Entonces, ¿por qué cobran un sueldo básico? ¿Qué es esa dieta? Eso es lo que a nosotros nos confunde, porque realmente es una situación, por empezar, en mi caso, inesperada, porque yo consulté, lo primero que hice fue consultar, no porque la dieta para nosotros sea significativa, si es significativo, y lo voy a repetir, recuperar nuestros haberes jubilatorios, que durante 36 años aportamos. Fui y consulté, y es muy confuso, porque por un lado, si hice sueldo básico, estaríamos dentro de activos como empleados municipales. Nosotros no somos empleados municipales. Y si bien la carta orgánica aclara, deja bien específico, funcionarios electos, de contratados, de personal estable, de funcionarios que son elegidos por quien tenga a cargo el Ejecutivo. Es muy confuso el tema, más buscamos, como dice Mónica, más cosas encontramos. Vamos analizando, porque estamos aprendiendo sobre la marcha, porque no somos letradas, porque no somos contadores. Por suerte tenemos, tanto Mónica como yo, de nuestros respectivos partidos, perdón, el acompañamiento y el asesoramiento. Y en esto estamos trabajando juntas. Y yo ayer hablábamos y decía, siento vulnerado mis derechos a poder ser concejal de Río Colorado. Siento que ese derecho nos está respetando. Tal cual. Si yo fuera jubilada, me jubilo como periodista, y me presento como candidata, digamos como autónoma me jubilo, y me presento, tengo el mismo problema como candidata, digamos, por ser jubilado, o hay otros jubilados de otras áreas que son jubilados, cobran su jubilación y su dieta también. No tendrías ese problema, porque no tendrías el complemento docente. Esto se da en el caso de quienes nos hemos jubilado en la docencia. O sea, ¿discrimina esto? Sí, porque el complemento docente dice con claridad que es incompatible el cargo con empleados en relación de dependencia. Y nosotros no estamos... Entonces no es incompatible, porque ustedes no son empleadas, no sé quién las puso de empleadas provinciales, pero ustedes no son empleadas provinciales. Una de las respuestas fue que siempre se había hecho así. Yo creo que nunca se había dado este caso, o a quienes les tocó en algún momento, tal vez ha habido algún jubilado, se lo asesoró anteriormente a tomar el cargo para que renunciara a la dieta, que es lo que está diciendo Mónica. Y me parece que no es justo. Tampoco es justo, digamos, que por ser jubiladas docentes, no puedan cobrar la dieta como concejales. Porque si fueran jubilados, digamos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Exacto. Bueno, pero hay algo más para aclarar. Nosotros en el recibo de AFIP figuramos como empleadas públicas provinciales, y urgueteando, como siempre decimos con la concejal, pudimos averiguar que en los últimos 24 meses no tenemos una baja laboral y tampoco tenemos una alta laboral. Lo que quiere decir es que cuando nosotros dejamos de ser docentes activas en el sistema provincial, no tuvimos la baja laboral correspondiente. Y ahora nos están, como no hay una alta laboral, evidentemente nos están haciendo los aportes con ese alta laboral que surgió en nuestra historia de trabajo docente cuando ingresamos como docentes a ser empleados públicos provinciales. Digamos, hay una serie de irregularidades, un montón de hechos que se van suscitando y que vamos averiguando que no están bien y que hace que no podamos destrabar este tema para poder recuperar nuestra jubilación completa. ¿La jubilación? Sí. Además, porque haciendo un seguimiento de lo que nosotros presentamos ANSES, en mi caso, por ejemplo, desde el día 11 de febrero no se ha movido el expediente. Entonces también ahí es llamar por teléfono, es preguntar, es mandar mensajes, es dejar mensajes, o sea, es agotador no tener respuestas porque estamos jugando con un monto muy importante de dinero. Sí, con un derecho. Por ejemplo, el municipio se tomó dos meses para darnos una respuesta. Previo a eso habíamos tenido... De una carilla. De una carilla habíamos tenido una reunión con la asesora legal y técnica donde nosotros íbamos explicando esto que nos van diciendo, porque en realidad, como no tenemos manejo desde lo legal y desde lo contable, sorprendidas cuando vimos que en la AFIP aparecemos como activas. Sí, como empleadas. Como activas y empleadas provinciales. ¿Y la provincia les dio alguna respuesta? ¿Acudieron a la provincia por alguna respuesta? Aún no, porque nosotros las presentaciones que hagamos las vamos a hacer a través de quien nos abona la dieta. Nosotros vamos a seguir diciendo dieta, aunque no nos abonen una dieta sin un sueldo básico. Quien nos abona la dieta como concejales deberá seguir dándonos las respuestas necesarias. ¿Quiénes les abonó o abonaba? Abonaba. Abonaba porque renunciaron. Sí, personalmente yo renuncié al 31 de diciembre a la dieta, por lo tanto, en lo que va de este año no he percibido dieta. Pero además de todo esto, lo que nosotros queremos dejar en claro, porque aparecen los fundamentalistas también que dicen que los concejales deben trabajar a donores. Bueno, que te avisen antes, digamos. Entonces uno sabe si... No, pero además quiero hacer una reflexión al respecto porque me parece sumamente importante esto de que si esto fuera así, no cualquier persona podría ser concejal. Claro. O concejal o estar en un ámbito legislativo y serían quienes tienen una remuneración o tienen dinero, podrían llevar a cabo esta labor. Seguro. Y quienes necesitan trabajar, por ejemplo, para vivir, no podrían llegar nunca a ser concejales por más capacidad o por más que hayan sido electos para el pueblo. Seguro. Entonces tiene que ver con una cuestión de igualdad, de derechos para todos, independientemente de la situación económica, de la religión, de lo que quieras ponerle, pero tiene que ver con una vulneración de los derechos de las personas. Seguro. Bueno, a ver, ¿hay alguna incompatibilidad entre ser concejal y ser jubilado docente? No. ¿En la realidad no? ¿En los papeles, en la ley? No. No. No, digamos. No, volvemos a reiterar que el artículo de la resolución 33 dice, y lo tenés ahí bien. No tengo. Bien. Artículo 11. El suplemento, régimen especial para docentes, será incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia, con excepción del reingreso o continuación en la actividad en cargos docentes universitarios o de investigación en universidades nacionales, provinciales o privadas autorizadas a funcionar por la autoridad competente. ¿Será incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia? Claro. Está bien. Un concejal no tiene relación de dependencia porque es electo. La respuesta... Y además la carta orgánica dice que los concejales cobrarán una dieta. Digamos, siempre está... y además está determinado un porcentaje de lo que cobra el señor intendente, que sea el 40% de lo que cobra el señor intendente. Digamos, este... bueno, en base a eso, digamos, la carta orgánica es clarita, es una dieta. ¿Y dónde se... dónde fue el errorcito? Porque en algún lugar, digamos, fue el errorcito. ¿Alguien generó que ustedes fueran empleadas públicas provinciales incompatibles cuando ustedes no son empleadas públicas provinciales? Bueno, estamos siguiendo el camino y haremos las presentaciones. Ya a esta altura no podemos seguir hablando, digamos, con la asesora técnica legal del municipio, ni, digamos, tenemos que hacerlo todo por escrito a sugerencia de nuestros asesores, para que nos quede constancia, para poder mandar a ANSES. Y la verdad es que vamos a hacer una presentación para que nos expliquen dónde está el alta, cuál fue el alta en AFIP, digamos, para que nos carguen esos descuentos que nos hacen supuestamente por ley. Sí, figuramos como activas, como empleadas públicas provinciales, digamos, necesitamos, necesariamente tenemos que tener respuestas oficiales y por escrito como para poder seguir batallando en esto, que en mi caso sufro el primer descuento en el mes de octubre del año pasado, o sea que son unos cuantos meses de descuento importante y desde el mes de diciembre, vuelvo a decir, la renuncia a la dieta, entonces doble vulneración de derechos. ¿Ustedes renuncian a la dieta para poder recuperar la jubilación? Sí, porque cuando nos enteramos que el artículo dice, y nos están pagando mal, digamos, dice el sueldo básico, para poder provisoriamente, digamos, renunciamos provisoriamente para salir de la incompatibilidad, porque aparecemos como con un sueldo básico como empleadas, salimos de la dieta, digamos, renunciamos a la dieta, pero bueno, hay algo más evidentemente que aún no hemos encontrado y que tiene que ver con, no sé, alguna cosa que no nos permite recuperar la jubilación. También es real que la respuesta, así como fue inmediato al cruzar los datos ANSES con AFIP, el descuento fue inmediato, sin previo aviso, que tal vez es lo que corresponde, debería ser inmediato recuperar los haberes jubilatorios. En realidad nos está llevando mucho tiempo, por ahí parece 60 días, 90 días, 3 meses, parece que fuera poco, pero nosotros seguimos haciendo la labor de concejal y nosotros hicimos nuestro trabajo durante 36 años en la carrera docente, o sea, no hubo interrupciones en nuestros aportes y seguimos y no hay interrupción en nuestro trabajo de concejal. Yo creo que es injusto, vamos a seguir haciendo presentaciones, hoy elevaremos ANSES esta respuesta del intendente que fue consultada a nivel provincial. El día de la apertura de sesiones hablé personalmente con el intendente, le pregunté qué ocurría con esta respuesta, bueno, estaban esperando la respuesta de provincia, bueno, después de dos meses la obtuvimos y en base a esto vamos a enviar ANSES y vamos a seguir insistiendo. El expediente, por ejemplo, en mi caso va a ser casi dos meses que no se mueven ANSES, no sé si están legales, no hay una respuesta, te cansás de hablar por teléfono, no contestan o el teléfono da siempre ocupado. ¿Estás en Viedma? En Viedma. Bien, teléfono para Rusia. Sí, 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 con ella nos hemos comunicado. Bien. Este, y bueno, y por otro lado seguiremos averiguando en la AFIP. Está bien. Y mientras tanto, bueno, nos deberán dar la respuesta de dónde está nuestra alta laboral para que como concejales seamos empleadas provinciales, dónde, cuándo nos hicieron el alta laboral, cuándo nos dieron de baja laboralmente como docentes en actividad. Y, a ver, hay un montón de preguntas todavía por responder para poder encontrar el camino justo que nos lleve a recuperar la jubilación. Digo, en esta circunstancia ningún jubilado docente va a querer ejercer el derecho como ciudadano de un cargo público, un cargo público electo, ¿no? O sea, de intendente para abajo. Nosotros tendemos dos caminos. O renunciar a la concejalía, dejar de ejercer nuestra labor como concejal y recuperar la jubilación, que también nos llevará un tiempo. O batallar en esto para sentar un precedente para que a nadie le vuelva a ocurrir esta situación. Porque creemos que nos asiste la razón. Tenemos documentación que así lo avala. Y además, dejar sentado un precedente para que nadie, ningún jubilado docente o jubilada docente, se pueda presentar porque le, vamos a decir vulgarmente, le depodan la jubilación de una manera terrible. Bueno, va a ser, en principio, más allá de seguir trabajando como concejales y seguir cumpliendo nuestra labor, lo tenemos como meta el seguir reclamando para recuperar esta jubilación y que no se vuelva a repetir. Está. Bien, ¿esto es abogados y todo lo que acarrea? Abogados, contadores, consultas en AFIP, buscar conocidos que nos expliquen, porque cuando empezamos con esto, en realidad, a nosotros hablamos de docencia, hablamos de educación. Es muy complejo porque vos decís, bueno, porque la ley no sé cuánto que se modificó, no sé qué. O sea, ayer estábamos reunidos, tres abogados, un contador, tratando de explicarnos, consultando entre ellos, a ver si hay novedades, si hay nuevas modificaciones. Lo que sí nos queda claro, de entrada nos quedó claro, es nosotros no somos empleadas, ni municipales, ni provinciales. Y si en algún momento nos dieron el alta laboral, no nos enteramos. Bien. Sí, y además decir que tenemos el acompañamiento de nuestro partido, cada una con su partido detrás que, bueno, nos acompañan a batallar. Es difícil pasar una situación así cuando uno tiene una vida programada en base a un ingreso, y cuando hablamos del ingreso hablamos de nuestra jubilación. Porque la dieta uno la utiliza para la gente que lo necesita, siempre uno va destinando los aportes para el partido, para estas cuestiones. Sí, o la dejan la muni, no importa, en todo caso, pero uno puede decidir sin que afecte un derecho como es el haber jubilatorio. El haber, exacto, que tiene que ver con años de trabajo. La dieta también es un derecho, ¿eh? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí. También es un derecho. Sí, pero que nos dejen decidir. Claro, que no sea forzado. Exacto. Que nos informen por lo menos. Claro. Qué puede llegar a pasar, porque cuando uno consulta y te dicen que te quedes tranquila, y después te encontrás a los dos meses, tres, con esto, a mí me parece que están vulnerando todos los derechos, y además creo que más allá de que la dieta no es significativa, en el caso nuestro no es significativa, me parece que nos corresponde. Claro. De ahí, a cómo la utilicemos, si la queremos para el partido, para ayudar, para una institución, es nuestro problema personal, porque nosotros estamos trabajando de concejales, estamos cumpliendo, estamos haciendo lo que el pueblo nos votó y nos pidió y nos puso en ese lugar. Nosotros no fuimos elegidas a dedo, fuimos elegidas por el voto popular. Yo siento que se están vulnerando nuestros derechos. ¿Derecho a elegir ejercer una actividad política? Seguro. Sí, porque además del resto de los concejales que están sentados en la mesa, todos siguen cobrando sus sueldos particulares, los que trabajan, viviendo de su actividad, y la dieta. Sí, exacto. Digamos, la diferencia es con ustedes. Sí. Bueno. Llamativo. Visto está. Llamó a alguien que ha tenido el mismo problema. Dice que quiere hablar, así que en un ratito vamos a escuchar a alguien que se ha puesto en contacto con nosotros. Podemos sumar voces y ir por lo menos viendo qué es lo que pasa. Gracias, Mirta y Mónica por haber aceptado el convite. Gracias a vos, gracias a ustedes. Un placer. Gracias por el espacio, están siempre. Y bueno, para lo que necesiten. Bien. En esto estamos juntas y a veces estamos en la avenida de enfrente, pero siempre por Río Colorado. Eso sí. Bien. Nos han visitado las concejalas Mirta Retegui de la UCR y Mónica Meiriño del Frente de Todos por un asunto en particular que las afecta, que tiene que ver con esto de que aún habiendo renunciado a su dieta como concejalas, se le sigue podando...